El club de fútbol Barcelona se instaló en la final de la Copa del Rey pese a empatar a un gol en el marcador global 3-2 con Atlético de Madrid, en su duelo de semifinal del certamen disputado en el Camp Nou. El conjunto blaugrana se había puesto al frente en el marcador con la anotación del uruguayo Luis Suárez en el minuto 42, pero el francés Kevin Gameiro emparejó los cartones en el 83 y le dio una ligera esperanza a su equipo. Sin embargo, el tiempo ya no le alcanzó y se quedó en el camino para ver cómo el Barcelona avanzaba a la final, donde buscará el cetro una vez más en esta competencia, Notimex.